Música Hola, bienvenidos a un nuevo video de Celery Gear Fashion En este video continuamos con el anterior Recuerden que estuvimos haciendo los patrones de este bonito vestido Recomiendo que lo vean aunque tengan práctica en el patronaje Porque hay muchos detalles y no es bueno que se los pierda Ya tenemos cortadas todas las piezas de este vestido Aquí estaría la parte trasera que es con la tela al doblez Y la parte delantera que es la que lleva los botones Tiene su cruce de botones con las vistas No dejen de hacerle la vista que es muy importante Una manga sencilla, no muy larga El cuellito marinero Y la corbatica En este caso nosotros le vamos a poner aquí una cintica decorativa La voy a contrastar con un color amarillo Para que haga juego con los colores del tejido Que vamos a usar como tela principal También tenemos la falda Yo les había dicho que la falda la podían hacer Con una costura a cada lado En los costados Si la tela le da el ancho Como en este caso me dio el ancho Pues yo le voy a hacer una sola costura En la parte central Delantera Y aquí tenemos lo que es la vista Para hacer la aletilla O la misma vista como propiamente dice Entonces vamos a comenzar armando Lo que son las corbaticas Y el cuellito Aquí ustedes tienen que venir Primero que todo Si le van a poner la cintica decorativa No necesariamente tiene que ser este tipo de cinta Puede ser cualquier otra O de una misma tela Puedes hacerla Y colocársela La vamos a colocar aquí De esta manera Desde esta orilla de acá arriba Fíjense A unos 2 o 3 centímetros de aquí O 2 centímetros aproximadamente Acuérdense que hay que dejar la costura Lo vamos a colocar aquí así Fíjense Hasta abajo Y a esta parte lo hacemos igual Y después Le ponemos esta Aquí así Por arriba Y aquí en la corbatica Pues le vamos a poner Le pueden poner una vuelta O dos vueltas Con esta cintica decorativa Cuando hayan cosido la cintica decorativa Pues entonces van a confrontar Los derechos Aquí Fíjense Y van a coser Desde este extremo de acá Toda la orilla Hasta acá Aquí en la esquinita Se las cortan de forma triangular Para que no le hagan mucho volumen Y aquí entonces En lo que es la corbatica Hacen la misma operación Aquí fíjense Que solo lleva la cintica decorativa Una sola parte Aquí Cosen por aquí Y la voltean Esto de acá arriba Lo dejan sin coser Al igual que aquí Si ustedes no colocan La cinta decorativa Pues hacen Directamente La costura esta Y la voltean Ya cuando la tengan Cocida No olviden De cortar aquí Las esquinitas De esta manera Así en forma de triangulito Igual que aquí Para que no le hagan mucho volumen Estas esquinas Y les vaya a quedar feo Entonces ya lo voltean Con mucho cuidado Aquí en las esquinitas Utilicen una aguja O cualquier cosa Que tengan Que puedan hacerlo Sin dañar la tela Así Nos quedaría Ya ven Es un detalle Muy bonito Y que entonces Ya está en combinación Con los colores De la tela Pueden hacerlo No pueden hacerlo Ya se los dije Como ustedes quieran Con la cintica decorativa En este caso Hay que plancharlo Muy bien Primero Antes de colocarlo Al cuerpo de la blusa Después de volteada Todas estas piezas Pues ustedes Las planchan Sacando primero Las esquinas Para que les quede bien Y una vez ya Planchadas Todas estas piezas Pues entonces Podemos comenzar A armar La blusa O parte superior Del vestido Lo primero que hacemos Es Confrontar Los hombros Y coserlos Le pasamos Una costura recta Después pasamos Zigzag Pasamos el over Aquí de esta manera Acá Y acá Si quieren Primero Cocen por separado Le hacen El zigzag O el over Por separado Y después planchan Abriendo las costuras O de lo contrario Si la tela No es muy gruesa Hacen una costura Y uniditas las dos Pues le pasan El zigzag O el over Entonces ya Después que hayan Cocido los hombros Y los hayan Volteado En este caso Como lo cosí Juntico los dos Pues lo volteé Hacia la parte de adelante Están planchaditas Es el momento De colocar El cuellito Aquí es muy importante Que ustedes tengan Marcaditos Fíjense Aquí Estas dos marquitas Aquí es donde comenzaría El cruce de botones Y aquí es donde comenzaría Lo que es la vista Aquí fíjense Comenzaría La vista Deben marcarla bien Para que no se vayan A equivocar Y aquí En esta marquita De aquí El cruce De botones Aquí es donde va A comenzar A ponerle Este cuellito En este caso Y aquí tienen que Venir y cortar Este sobrante Que quedó aquí Después de haberle Cocido Y si quieren Para Que sea mucho Más fácil Pásenle una costurita Aquí bien pegadita A la orilla Para que fijen Las dos telas La del forro Con la tela principal Y entonces No se le vaya A estar moviendo Mucho Entonces aquí Donde comienza El cruce De botones Colocan El cuellito Aquí Aquí si tienen Que ponerle alfileres O ir banal Para que les quede bien ¿No ves? Aquí sería la vista Y aquí sería Donde comienza El cruce De botones Aquí Todo eso Tienen que hacerlo Con mucho cuidado Para que les quede Bien parejo Todo este recorrido Ya que ustedes Colocan bien Marquen aquí El centro trasero Y van a hacerle Una costura Por toda esta orillita Ya cosido O fijado El cuello Al cuerpo De la blusa Pues entonces Vamos a Venir aquí A lo que es La vista Y en esta orilla Le van a colocar Una entretela Si es que la tienen Yo siempre les aconsejo Que cuando vayan A hacer ojales Y poner botones Le coloquen una entretela Sobre todo Si es una telita Así delicada Se la ponen Para que le queden Los ojales Mucho mejor acabados Y también Pues le da más fijeza Al ojal Y al botón Ya después Vienen Y en la orilla Le pasan El zigzag O le pasan El over O de lo contrario Doblan aquí Medio centímetro Y le hacen Una costura recta Ya que entonces Vienen a la marquita Donde comienza La vista Y la van a voltear Hacia acá Fíjate que este es El derecho La voltean Hacia acá Es por esto Que les decía Que aquí había que cortar Esta vista Doblando el papel Recuerden Con los patrones Que doblamos el papelito Para que no le falte tela Aquí después Le ponen un alfiler O lo Irvana Y en este otro lugar Hacen lo mismo Aquí Aquí Entonces Aquí A mitad De la vista Fíjense No acá En esta orilla Ni acá A mitad De la vista Van a coger Una tirita Al bies Esta si tiene que ser Al bies De aproximadamente Unos 3 centímetros Y la van a colocar Así confrontando El derecho De la tira Contra Aquí Aquí Fíjense Y la van a colocar Por toda esta orillita Hasta aquí Fíjense Como nos quedaría Aquí Este bies colocado Aquí tienen que Voltear hacia afuera Estas esquinitas De la vista Acá Fíjense Como aquí El cuellito No llega Hasta aquí Hasta esta orilla Sino que se queda Aquí en el cruce De botones Ahora Hay un detalle Muy importante Antes de Ya doblar Este bies Y voltearlo Hacia adentro Esta corbatica Ustedes tienen aquí Van a confrontarlas Así Lo revés Aquí así Y van aquí Ven que esto está recto Aquí lo van a hacer Este cortecito Aproximadamente Quitándole un centímetro De este lado Ahora Hay un detalle Aquí importante Que si ustedes quieren Van a coser Esta corbatica Aquí directamente Le hacen Un zig zag Y la cose Aquí con una costurita Recta De lo contrario Antes de coser Este bies Pueden introducir La corbatica Dentro Y coserla En el mismo momento Que vayan aquí Junto con esta costura Cuando vayan a coser El cuellito Pues cosen ya La corbatica Queda por dentro Y queda mejor Y queda mejor acabado Eso es al gusto De ustedes Cuando ya tengan Esta corbatica Colocada también Pues van a venir aquí A esta parte De adentro Van a voltear Todo el bies Van a doblarlo así Y lo van a coser aquí Por toda la orillita Para que ya El cuellito Quede bien Y usted Se va a voltear Muy bonito Hacia afuera Este es el resultado Después de haber colocado El bies Fíjense ya El extremo del bies Es oculto Aquí por debajo De la vista Entonces por la parte De afuera Ya tiene un buen acabado Aquí Es que quedarían Hacer los ojales En esta parte delantera Lo pueden hacer Antes de coserlo A la falda O ya después De cosida la faldita Y aquí Amarraría Y quedaría Una corbatica pequeña Entonces Antes de cerrar Los costados Vamos a coser Las manguitas Para que sea Mucho más fácil Porque es una manga Muy pequeña Aquí es importante Que definan Cuál es la parte Trasera Y la parte delantera La parte delantera Siempre la que queda Más abajo Entonces aquí Venimos a la parte Trasera Y confrontamos Derecho contra derecho Vienen aquí Buscan la mitad Y de igual manera Hay que ponerle Alfileres O hilvanarlo Para que les quede Bien Confrontan La mitad De la manguita Con el hombro Esto va a coincidir Perfecto Porque fue hecho Por las medidas Del patrón Y van a coserla De un extremo Al otro Con una costura Recta Y después pasan Zigzag O pasan El hombro Ambos costados Y así Y así Quedan colocadas Estas manguitas Cocidas Al cuerpo De la blusa Entonces aquí Ahora le hacen El dobladillo Recuerden que Habíamos dejado Unos 3 centímetros Aproximadamente Tienen que marcarlo Muy bien Por todo el contorno Para que les quede Bien parejo Y hacen Una costura Recta Aquí en este caso Doblan medio centímetro Después Doblan el resto Que habían dejado Y le hacen La costura Ambas manguitas Listas las manguitas Ya De la blusa Pues entonces Queda terminada Esta parte superior Solo nos faltaría Aquí los ojales Y los botones Pero pasamos entonces A la falda La falda Si la van a hacer Con una doble costura O sea con una costura En cada costado En la parte delantera Tienen que hacerle Una abertura De aproximadamente 10 centímetros Y le ponen La aletilla O la vista Aquí Para que coincida Con el cruce De botones De la blusa De lo contrario Como yo la voy a hacer Con la costura En el centro Delantero Le voy a pasar Aquí el over Y también voy a pasar El over Aquí a esta otra orilla Por separado Y después Con la vista Confronto aquí Los revés Y también Le voy a pasar El over De arriba abajo A esta vista Una vez que cosimos Aquí Con el zigzag O el over La orilla de la vista Y estas dos orillas De aquí Del centro delantero Pues entonces Cosemos primero La vista Aquí doblan A la mitad Acá Aquí así Y van a coser Desde aquí arriba Fíjense Hasta aquí Con una costura recta Hasta donde está El alfiler Aquí así Y ya después Doblan aquí Y van a coser Esta otra parte Ya esta aquí Si la tienen que coserla Vamos a doblarla aquí Para que puedan ver bien Aquí de esta forma ¿Ven? Primero cosen aquí Y después cosen acá Fíjense que este es el derecho Aquí Hasta aquí Hasta esta orilla de acá Aquí así Fíjense Fíjense como quedaría colocada Esta letilla O esta vista Este es el derecho Y por aquí Sería por el revés Aquí así Entonces ahora Tenemos que venir aquí Y vamos a coserlo De un extremo Al otro Desde aquí Desde donde terminó La vista Hasta abajo Con una costura recta Ya de esta manera Nos quedaría colocada La vista Fíjense que manera Tan sencilla Tan fácil De hacerla Y que bien asienta aquí En esta parte central De aquí Entonces nosotros Ahora tenemos que fruncirla Al mismo ancho Del contorno de aquí De la blusa O de la cintura Miren que tiene el doble Entonces la fruncimos De la manera más sencilla Más fácil En la que a ustedes les resulte Siempre les recuerdo Que deben quedar parejos Los rizos Marquen aquí atrás El centro de la parte trasera Y aquí los costados También en mi caso Que no tiene costura Tengo que marcarlo Para que a la hora de fruncirlo Pues me quede bien parejo Los rizos Bien dispersos La misma cantidad De tejido En todo el contorno Ya yo aquí Paseo una doble costura Y le fruncí un poquito Aquí Hasta después Colocarlo en la blusa Y dispersarlos bien Aquí tienen que recordar Que esta parte de la vista Va abierta Que es donde irían los botones Y esta otra parte de la vista Va cerrada Ya la tienen cerradita Así Para que no se vayan a equivocar A la hora de coserla A la blusa Ya yo marqué aquí El costado de este lado Este otro costado Y aquí El centro trasero Que me coincide aquí Con el comienzo De la doble costura Aquí entonces Tengo que venir a la blusa Buscar aquí La mitad De la parte trasera El centro Confronto las costuras De los costados Y aquí sería El centro Es importante Que los rizos Queden parejos Para que luzca más bonita Mejor acabada Ya que así Fíjense Como Tengo marcado el centro Entonces ya yo aquí Vengo con la falda Está por el derecho La blusa La falda también Por el derecho Y vengo Y confronto El centro Trasero Aquí Le pongo un alfiler Como yo usé Una doble costura Voy a enrollar Los hilos aquí En el alfilercito Para que no se me vayan A mover Vengo acá A la medida de aquí Del costado Costado de la falda Con el costado de la blusa Pongo un alfiler Aquí fíjense Que es abierta la vista Y vengo Y la voy a colocar Aquí en este caso La blusa Tiene su vista Hacia adentro Voy Vengo acá Fíjense Que aquí Que es donde cierra La vista La coloco Exactamente Aquí Aquí Es de la parte Que va abierta Y esta vista Pues entonces Después la doblo Acá Así Ahora vengo aquí A este otro costado Pongo el alfiler Aquí 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 la vista Va cerrada Aquí donde van Los ojales Entonces Cierro bien Esta vista Aquí Para que no Equivocarme Y de igual Y de igual manera Fíjense Aquí la vista De la blusa Aquí doblaría Bueno Aquí donde comienza A doblar Aquí la pongo Y la coloco Y después Y después doblo Hacia adentro Y coso Aquí ya Yo tengo que venir Y dispersar bien Todos los rizos Para que me queden parejos Como les digo Después que estén bien dispersos Todos estos rizos Pues entonces Paso una costura recta Por todo el contorno Y después le paso El zig zag O el over Ya tenemos cosido Ya lo que es La blusa De la falda Fíjense aquí La vista Como queda ¿Ven? Embutidita Aquí Esta costura De aquí De los extremos En la vista Entonces Ahora tenemos Que hacer El dobladillo Dobladillo Sencillo Doblan medio centímetro Ya doblan el resto Hacen una costura Recta Aquí Y entonces Hacemos los ojales Y le colocamos Los botones Para que nuestro vestidito Quede Ya listo Aquí en la manguita Si ustedes desean Pueden colocarle También una cintica Decorativa Pero no Es necesario Y aquí Tenemos hecho El dobladillo Fue una forma Muy sencilla Como les dije Con una costura Recta Y aquí arriba Pues entonces En la parte de la blusa Hicimos los ojales Colocamos los botones Hicimos el nudito De esta corbatica Pueden darse cuenta De lo corta Que es Y le dimos Veinte centímetros De largo Así que si ustedes La quisieran más larga O la niña Es más grande Tienen que darle Un poco más Para que le quede Pues más larga Este sería el frente Aquí tendríamos La espaldita Muy bonita Muy sencilla Espero que esta suscriptora Que solicitó Por un cuello Marinero Pues esté complacida Se hace de la misma Se hace de la misma forma Para una dama Si es que ella No lo quería Para una dama Porque no especificó Pues se hace De la misma manera Si les ha gustado Pues confíen Que nos regalen Un like Por favor Que lo compartan Que lo comenten Suscríbanse De la que no lo han hecho Para que nos ayuden Con el canal Muchísimas gracias Y que Dios Las bendiga mucho ¡Gracias! ¡Gracias!